Buenos días, ¿cuál es su nombre? Max Augusto Nieves Chiroque. ¿Qué le parece ese evento que ha habido en la comunidad el día de hoy? Bueno, el evento que ha habido en la comunidad campesina de Quericotío, para mí es muy importante que se haya confluenciado los comuneros tras la visita del señor, el abogado, el ilustre abogado, el señor doctor Hernán Ruiz Arias, presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura. Bueno, ha sido un gesto muy especial que lo haya declarado jueces ilustre y él también ha dado a conocer, a través de sus palabras, su trayectoria y ha dado un mensaje a todos los comuneros y agricultores del Quericotío y a nivel nacional. Bueno, me siento muy contento y agradecido por la acogida que ha tenido el doctor Hernán Ruiz Arias y a nosotros que hemos sido unos invitados especiales a asistir a esta ceremonia. Sí, prácticamente se van convencidos de la unidad que hay aquí en esta comunidad. Exactamente, eso es lo que queremos, que haya entre los agricultores, sean comuneros o no sean comuneros. Tenemos que estar unidos para lograr nuestros objetivos. Y claro, lo ha dicho el doctor Hernán Ruiz Arias, nosotros los agricultores somos los que generamos divisas para el país, le damos seguridad alimentaria al país, pero sin embargo no somos reconocidos, no somos retribuidos por parte del Estado. En tu caso, ¿cuál sería tu apreciación, General Petroger? Bueno, mi apreciación es que se ha llegado a un término entre la reunión que ha habido. Yo he sacado una conclusión, de que unidos todos lo podemos, solos no podemos nada. Y con la unión vamos a lograr muchos objetivos. Y nuestro objetivo es lograr cambiar. El doctor Hernán habló de los problemas que hay en el país y lo que más está resaltando hoy, que es la corrupción, pues tenemos que trabajar también para eliminar ese tema. La seguridad ciudadana, la inseguridad ciudadana y la corrupción que existe en este momento en el país. A través del periodismo, hoy se sabe todo lo que ha pasado antes y que repercute, repercute. Y es tiempo de que hoy hayan cambios, no solamente a nivel nacional, sino también en las instituciones del Estado, especialmente las que dirigen lo que es agua y agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!